No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes La noche ya está A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores de esos que llaman señores En los que te abren la puerta y te mando flores A mí me gustan los grandes que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Uh Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que es no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yoșo Un 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 No sepa nada, yo prefiero un tipo que de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca, loca 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 Bequillí, Bequillí Loca 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 Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Chantiste yo en agosto, apareciste en enero Fue vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente de una chica Que hoy extraño, y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derechos, yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela, me da con introducirlo Y lo cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía Y a mí toda la chica que no es mía Y a mí todo el mundo me decía Maldita monotonía